de un streamer que juegue bien, que sin mortal así si tú dejas de jugar una semana, dos semanas huevón, cuando tú toques el Dota, vas a ser un guano gracias chamo, por las estrellas gratis, sin mensaje Steven González envió 50 estrellas yo reclamé mi arcana ya para la gente que no sabe, chapé arcana de ogro porque era la única arcana que me faltaba, tenía todas las arcanas menos la del ogro, la del void creo que no estaba disponible ya no se puede reclamar las arcanas, puta madre, que hablas, no era hasta enero habrá más versus streamers, este es el único que arma balanceado, vosotros no saben o sea, si me han dicho para jugar el techizor me dijo Quinteka, Team Quinteka, Team Van Parker, HC, Van HC Quinteka, Offlane, yo voy a ir Offlane si era el medio contra Igu, Gericho contra el techiz Globurosor contra Antaurus y no me parecía pues tanto, entonces hicieron un cambio y cambiaron a Gericho por Antaurus y ahí creo que estaría un poco más balanceado eh, pero todavía no nos han pagado del anterior reto, entonces yo le dije al techiz que si es que quieren jugar que primero paguen pues su anterior deuda si pagan, jugamos si no pagan, no jugamos está bien pues, ¿no? convóquenme, soy heraldo pero juego como inmortal soy uno ahí ya para que no les sale traten de salir del Dota y vuelvan a entrar así hasta que puedan salir lo intentan más tarde pero al final salió no entiendo nada no se puede dice que la tienes a cerrar inténtalo más tarde ya pues, bueno inténtalo más tarde no te está diciendo que ya desapareció que ya no puedes reclamarlo ¿quién era su gente? los mismos ah, van y o Gericho el techiz son los mismos gracias Lemsim Medina por las estrellas más versus más versus son entretenidos sí, yo también prefiero jugar más versus es más divertido jugar partidas ranked puta está bien pero pero a mí me va mejor cuando hay más retos de streamers la gente se divierte más y yo también estos ranked son graciosos pero o sea yo ya estoy como que cansado yo estoy cansado de estos ranked de mierda porque la gente no le importa mucho el juego a veces el emparejamiento es un poco absurdo porque yo soy top 105 ahorita y tengo que ir con un support 4 que no juega tan bien ¿no? cosas así de todo o sea no se aprecia tanto no es tan divertida una partida de ranked ¿creen que bajó la habilidad de estos propios streamers o que van y usted mantiene su nivel? creo que es la primera es que ustedes tienen que entender el Dota es así si tú juegas todos los días o interdiario ¿no? te juegas tus 4 o 3 horitas tú mantienes tu nivel hasta podrías mejorar un poquitito pero nada más estoy hablando de alguien de un streamer que juegue bien que sin mortal así si tú dejas de jugar una semana dos semanas huevón cuando tú toques el Dota vas a ser un guano porque no has estado jugando el Dota es pura práctica no es teórico es práctica aquí influye mucho la teoría y la práctica de hecho entonces si no juegas si no eres constante jugando o no juegas en tu cuenta juegas en medallas más bajitas tu nivel no va a ser el mejor yo por eso antes del reto yo sabía que no estaba jugando muy bien porque he dejado de jugar Lota pero luego estuve viendo el TI mira aquí desde el 12 yo no jugaba partidas mira recién me puse las pilas el 18 18 19 21 estuve jugando bastantes gotitas como para recuperar un poco el nivel por eso es que creo que yo estuve jugando mejor nada más la gente estuvo inactiva por lo del TI yo juego Dota diario y sigo siendo Wano ¿cómo es eso? pero eso no tiene nada que ver pues Wanarios tú sigues siendo Wano porque tú juegas por jugar tú no juegas pensando la comparación que yo estoy haciendo es con Wano que jugaron bien pero que actualmente están jugando mal no he dicho a alguien que juega mal y que de la nada deja de jugar ¿va a jugar bien? imposible perdón va a jugar peor saludos José Carlos gracias por las estrellas ¿reclamó la arcana? sí reclamé la arcana del ogro era la que me faltaba ¿por qué no puedo reclamar mi arcana? porque no sé yo no sé pero ahí decían que eso podía reclamarlo hasta enero los lobitos versus BC o Thunder y transmite eso en tu canal harías un buen show con eso no seas pendejo ¿cómo vas a poner los lobitos contra los Bisco o los Thunder? ¿qué resultado esperas? ¿que los lobitos ganen? hueón nos van a meter pinga porque hueón están la mayoría de los lobitos están o inactivos o ya ya ni juegan en sus cuentas por las huevas es causa no vas a juntar o sea dos generaciones diferentes de jugadores a su máximo nivel pues es es irreal no se puede buenas noches Jean Paul saludos Jean Paul y Macarius ¿por qué no mejora si cada día juega? es que esa es otra historia si hablamos de un huevón que juega mal y juega todos los días es porque está jugando por jugar el dota no solamente es teórico es práctico por ejemplo no sé o sea el huevón por más dotas por ejemplo el huevón de guanarios así juega el dota toda su vida todos los días por el resto de su vida porque él solamente está jugando solo está aplicando netamente práctica para que tú mejores como jugador no solamente es práctica también es teoría no solamente es practicar es estudiar y tú crees que ese huevón estudia al menos en el dota o sea todos los días intenta aprender algo nuevo no todos los días hace la misma babosada una y otra vez entonces ¿cómo esperas mejorar haciendo la misma estupidez todos los días? no hay mejora es es imposible y si mejora mejora a pasos muy pequeños puta una nada pez huevón te lo digo porque yo a veces miro su stream un toque o sea yo chequeo un toque ya está gracioso ¿no? puta como la caga así jajaja pero después la misma huevada el mismo chiste no me gusta y también veo como como no mejora ¿no? Sladin HC I can off if you want meet no yo estoy bien a ver ¿cómo es eso de la arcana? explique no sé creo que si tienes más de 10 partidas jugadas el Dota te regala una arcana Dota plus y battle pass creo no estoy seguro jay glow lo king pero es que caos ustedes están comparando dos situaciones diferentes mira entiendan una cosa por un lado tienes el show ok el entretenimiento el glow lo king el mac el booty ellos son gente dedicada a hacer show entretenimiento netamente entretenimiento tú no los ves porque vas a ver Dota Dota bueno Dota de calidad tú ves tú vas a verlos sufrir en sus juegos vas a verlos como la cagan cosas así pero te entretienes pues huevón no puedes tener todo si tú vienes a verlo ahí vas a tener un Dota bueno ¿no? vas a aprender tal vez algo pero no vas a entretenerte tanto si es que tu objetivo es cagarte de risa ¿no? cada quien es gracioso a su manera unos más que otros el único que creo que es o que era pro y era muy entretenido el único creo que ha sido Matthew es el único o sea porque el huevón era pro se esforzaba por ganar y entretenía mucho a la gente hacía chacota hacía de todo pero él decidió dedicarse netamente al competitivo y a otros le está haciendo muy bien es el único de ahí no no hay otro como él así como tan entretenido y tan bueno a la vez que la huevón dice la beba el tío clings huevón no tengo ni por qué contestar eso no sé cuál sea su definición de pro pero mi definición de pro y entretenimiento al mismo tiempo el único que se viene a la mente es Matthew no hay otro más es un stream donde tú vas a aprender y vas a cagarte de risa crepe and cry fresh blood